La Fiscalía General de la República interpuso un recurso de reclamación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que un ministro desechó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en favor del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó la controversia por tratarse de un conflicto de competencia y señaló que existe la posibilidad de iniciar el proceso penal en contra de Cabeza de Vaca cuando concluya su periodo como gobernador en octubre de 2022. Esta resolución mantiene el fuero al gobernador e impide a la Fiscalía General de la República actuar en contra de Cabeza de Vaca, quien es investigado en México y Estados Unidos por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero. Para proceder con la investigación, la Cámara de Diputados inició el proceso de desafuero, pero el Congreso de Tamaulipas promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte alegando que se vulneraron sus facultades. La reclamación de la Fiscalía General de la República fue dirigida al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar.